Me acusé de fornicar con estas personas y quiero decirlo en el rectángulo, no he quedado con Lindsay Lohan, no he bebido, he bebido absinthe, la bebida es como la era Prohibición, ¿dónde se llamó ese término? Manson estaba bebiendo y él estaba escaliwagando con un montón de, ya sabes, lo que sea. Después de que Marlene Manson alcanzó el estatus de superestrella de rock, fuera nominado a cuatro premios Grammy y tuviera ocho lanzamientos debutando en el top 10, incluidos dos número uno. Después de que Marlene Manson se enfrentara a acusaciones muy graves por parte de su ex, Ivan Rachel Wood. Después de que se viera a Marlene Manson hinchado y enfermo y se perdiera algunos shows programados mientras estaba de tour con Rob Zombie. Marlene le dijo una vez a Billboard, si vas a enfrentarte al mundo, lo cual yo he hecho, se necesita mucha columna vertebral, más de lo que la gente piensa. Marlene ahora está en sus 50s y ha disfrutado de tres décadas de éxito desde su ascenso a la fama a principios de los 90 con su versión de la canción de Eurythmics Sweet Dreams Are Made Of This, la cual lo catapultó a la conciencia global. Se volvió una especie de Ozzy Osbourne para una nueva generación. Marlene ha estado en los titulares desde entonces, pero tristemente no siempre ha sido por las mejores razones. Ha tenido tres compromisos, uno con Rose McGowan, su matrimonio con Dita Bontis, y también tuvo una relación con Ivan Rachel Wood, que terminó con algunas acusaciones medio horribles. Pero ya hablaremos de esto en un minuto. También vamos a echar un vistazo a sus otras pasiones, incluida la pintura, el emprendimiento y la actuación, ya que ha aparecido en películas como Californication, Eastbound and Down, Sons of Anarchy y consiguió un papel recurrente en la temporada 3 de Salem. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y esto es ¿Qué hacen ahora? Como saben, en este tipo de videos hablamos de las celebridades después de que alcanzaron la fama. Esto no quiere decir que dejaron de ser famosos, es simplemente hablar de qué es lo que han hecho desde su llegada inicial a la fama, pero a veces también hablamos de celebridades que medio desaparecen después de volverse famosos. Y de verdad, no sabemos qué hacen ahora. Afortunadamente, eso no es lo que sucedió con Marilyn Manson. Él tiene una historia bastante amplia e interesante que muchos de ustedes querían terminar de escuchar después del video de antes de que fueran famosos que hice en él. Y se encargaron de hacérmelo saber llenando de emojis negros la parte de los comentarios. Así es que aquí está la parte 2 de ese video. Espero que les guste. Si es así, ya saben cómo hacérmelo saber. Bueno, ahora sí, empecemos con este video. Por supuesto que para que no se chuten todo el video pasado, les daré un pequeño resumen de la vida de Manson. El nombre real de Marilyn Manson es Brian Hugh Warner y nació el 5 de enero de 1969 en Canton, Ohio. Es el único hijo de Hugh y Barb Warner. Brian soportó una infancia difícil ya que un vecino lo molestaba constantemente. Durante su juventud jugó fútbol americano y fue miembro del comité del anuario. Le gustaba leer Mad Magazine, ver MTV, escuchar bandas de rock como Keys, jugar Dungeons & Dragons. Y todo esto se le hacía más interesante ya que iba a una escuela cristiana en donde la mayoría de las cosas que le gustaban estaban prohibidas. Después de la preparatoria, su padre consiguió un trabajo nuevo en Fort Lauderdale, por lo que la familia se mudó a Florida. Ahí, Brian se inscribió en un colegio comunitario local llamado Broward, donde estudió periodismo y teatro. Consiguió un trabajo en una revista local de Fort, conocida como Parallel 25th. Entrevistó a Trent Reznor de Nine Inch Nails y tomó el apodo de Marilyn Manson como un seudónimo de escritura y lo hizo combinando los nombres de Marilyn Monroe y el asesino serial Charles Manson. Algún día quiero crecerse de ser una rockstar. Dejad que sea una lección a ti, chicos. En 1993, Marilyn Manson y su banda obtuvieron un contrato con el sello discográfico de Trent Reznor. Eso les dio un lugar en la gira de 1994 de Nine Inch Nails. El primer álbum de Marilyn Manson se tituló Portrait of an American Family y fue producido por Reznor y le dio a Manson éxito comercial. Su siguiente EP, Smells Like Children, fue lanzado en 1995. Marilyn recibió mucha atención en MTV cuando lanzó la portada de la canción de Eurythmics Sweet Dreams Are Made Of This y llevó el EP a volverse platino. En 1996, Marilyn Manson tuvo un gran éxito con el lanzamiento del segundo álbum del grupo Antichrist Superstar. El álbum debutó en el lugar número 3 de la lista Billboard 200. Marilyn Manson logró su mayor éxito en 1998 con el lanzamiento de Mechanical Animals. El álbum alcanzó el número 1 en la lista de Billboard y ayudó a impulsar la venta de boletos para su Last Tour on Earth, que comenzó un año después. En 2005, Marilyn le dijo a Rolling Stone que estaba cambiando su enfoque de la música al cine declarando En 1999, después de la masacre de Columbine High School, hubo acusaciones de que los asesinos Eric Harris y Dylan Klebold fueron influenciados por la música de Marilyn Manson. Cuando se presentó evidencia de que ni Harris ni Klebold eran fanáticos de la banda, muchos criticaron a los medios por usar a la banda como chivo expiatorio en lugar de analizar los problemas sociales que rodeaban al incidente. En el controvertido documental Bowling for Columbine, Michael Moore entrevistó a Manson sobre la tragedia. Cuando se le preguntó qué les diría a estos dos si tuviera la oportunidad de hablar con ellos antes de los asesinatos, Manson respondió, No les diría una sola palabra, escucharía lo que tienen que decir y eso es lo que nadie hizo. Eminem hizo referencia a la controversia en su canción The Way I Am en donde dice Cuando un tipo es intimidado y dispara contra su escuela y le echan la culpa a Marilyn y la heroína, ¿dónde estaban los padres? Y Marilyn Manson hizo un cameo en el video de la canción. Así es que ahora sí, hablemos de su vida personal y carrera cinematográfica. Cuando Marilyn llegó a la fama, comenzó a asumir papeles pequeños en películas como Joe Breaker junto a su entonces novia Rose McGowan. Rose McGowan says cocaine is to blame for her split from Marilyn Manson. Continuó actuando en películas pequeñas, luego se interpretó a sí mismo en Californication y como era un gran fanático de Eastbound and Down, consiguió un papel en el programa. Marilyn expresó su interés en interpretar a Willy Wonka en el remake de la película. Al final el papel lo interpretó su amigo Johnny Depp, quien citó a Marilyn como inspiración para su representación. Mr. Wonka, I'm Violet Beauregard. Oh. I don't care. La relación de Manson con Rose empezó en 1997. Al año siguiente se comprometieron y fueron juntos a los MTV Video Music Awards en donde Rose llamó muchísimo la atención por el vestido que escogió para este evento, el cual se ha convertido en uno de los outfits más icónicos de la historia de los VMAs. La pareja no se casó y terminaron en el 2000 citando diferencias de estilos de vida. Aún así, siguieron como amigos. Su siguiente relación fue con la bailarina de Burlesque, modelo y diseñadora de vestuario Dita Bontis. Dita y Manson se conocieron porque él le pidió que apareciera en uno de sus videos musicales y a pesar de que eso no se logró, siguieron en contacto. Se reencontraron en 2001 y comenzaron a salir. El 22 de marzo de 2004, Manson le propuso matrimonio con un anillo de diamante redondo de 7 kilates que data de la década de 1930 y que le costó aproximadamente 150 mil dólares. La pareja se casó el 3 de diciembre de 2005 en un castillo en Irlanda. La boda fue oficiada por el director de cine surrealista y escritor Alejandro Jodorowsky. Según los informes, intercambiaron votos frente a aproximadamente 60 invitados. La novia usó un vestido de tafetán de seda púrpura hecho por Vivian Westwood. Las fotos de la boda aparecieron en la edición de marzo de 2006 de Vogue bajo el título La novia vestía de púrpura. El 30 de diciembre de 2006, Bontis solicitó el divorcio debido a diferencias irreconciliables. E.T.com y People afirmaron que Manson estaba teniendo una relación extramarital con la entonces actriz de 19 años, Ivan Rachel Wood. La relación fue confirmada por Bontis en una entrevista con el Sunday Telegraph en donde declaró Tengo la impresión de que él piensa que yo no lo apoyé, pero la verdad es que no apoyé su estilo de vida y vino a alguien más que sí. El abuso de alcohol y el comportamiento distante de Manson también fueron citados como causa de la separación. Su siguiente relación fue con la actriz Ivan Rachel Wood. Y esta puede ser la relación más preocupante del rockstar. En abril de 2007, Ivan Rachel Wood admitió que eran pareja y aparentemente sí fue una relación bastante complicada ya que cortaban y regresaban a cada rato. Hasta que en diciembre de 2009, Manson supuestamente le propuso matrimonio a Ivan en París durante su última actuación de The High End of Law Tour. Pero en agosto de 2010, la pareja se volvería a separar. Cuando los dos finalmente se separaron, Ivan hizo públicas historias impactantes que incluían control obsesivo, abuso doméstico e incluso tortura. Los dos estuvieron comprometidos durante varios meses antes de separarse oficial y públicamente. Yo personalmente creo que Ivan Rachel Wood merece todo el respeto del mundo ya que ha hablado de su experiencia y ha tratado de ayudar a otras mujeres que vivieron o están viviendo situaciones similares. Por supuesto que la relación con Manson es inexistente y a la fecha no se hablan. Y al buscar una reacción de Marilyn con respecto a las acusaciones, lo mejor que pude encontrar fue una entrevista en donde habla sobre su ex, Rose McGowan, y el movimiento Me Too contra Harvey Weinstein. Y recalco, esto no tiene nada que ver con las acusaciones de Ivan hacia él, pero tiene un poco que ver con el tema y esto es lo que él piensa sobre esto. Cuando alguien empieza a complicar sobre algo que sucedió, que parece un poco no tan serio como un asunto sexual, porque creo que eso es insultante a las personas que han sido asustados sexualmente. Y me pisa que cuando alguien me dice que alguien me dio un hermoso apropiado o algo, eso no es lo mismo que siendo asustado. Después de separarse de Ivan, Manson se ha relacionado con varias mujeres, pero la última con la que se le relacionó fue con la fotógrafa Lindsay Usich. Pero desde 2015 no se han mencionado públicamente más parejas románticas. Lo que la gente quizás no sepa sobre Marilyn es su amor por la pintura. De hecho, ha tenido varias exhibiciones de su trabajo. En 2002 fue la primera y los críticos de arte fueron duros con él y dijeron que su trabajo nunca sería tomado en serio en un contexto de bellas artes y que su valor estaba en su celebridad y no en el trabajo. Aún así ha presentado sus pinturas en Los Ángeles, Florida, París, Berlín, Atenas, entre otros lugares. Manson también ha incursionado en el mundo de los negocios lanzando su propia absenta. Como seguramente saben, Manson es fan de la absenta y quería tener su propia marca. Tengo mi propio label absenta que viene, que es una cosa muy self-indulgente, así que no tenemos que pagar por eso. Manson lanzó su propia marca de absenta de manera oficial en 2007, la cual está hecha en Suiza. El cuadro de Manson, When I Get Old, se utiliza para la etiqueta de la botella y como él ya lo dijo, su nombre es Manson. En cuanto a sus relaciones más personales, pocos conocen el fuerte vínculo de Manson con sus padres. En 2014 su madre murió después de una batalla de 8 años contra el Alzheimer. Esto hizo que su relación con su padre se hiciera más fuerte y cuando Manson compró su primera casa en Los Ángeles, su padre condujo desde Ohio para visitarlo. Los dos pudieron pasar un tiempo juntos en 2017 antes de que su padre falleciera. Al momento de esta grabación, Manson sigue haciendo sus cosas. Sigue saliendo de gira, sigue sacando álbumes. El más reciente, como todos saben, es We Are Chaos, el cual es su undécimo álbum de estudio. Su patrimonio neto se estima en 25 millones de dólares y si quieren saber bien dónde vive, ya hizo un video de su house tour. Si no lo han visto, por aquí les voy a dejar un link. Y bueno, creo que con eso terminamos este video. Espero que les haya gustado. Si fue así, ya saben cómo hacérmelo saber. Prendan la campanita de notificaciones para que les avisen cada vez que suba un video y nosotros nos veremos en otro video. Les mando muchos besos y saludos a todos. Bye!